Música Muy buena organización en realidad, cosa que no he encontrado en otras productoras y bueno, mi promoción apostó por ello. Y agradecer especialmente a la productora APG por la organización, el despliegue impresionante y lo recomendamos al 100%. Estuvieron a disposición de nosotros, de lo que decidíamos y en conjunto la verdad que hemos trabajado. Nos han permitido desarrollarnos, ser creativos también. Me pareció la verdad muy organizado, nos indicaron con antelación cómo debíamos organizarnos y la verdad sí lo recomiendo. Música 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 Música